¿Sientes que algo no fluye en tu vida? ¿Que hay alguna energía estancada en tu hogar? No te preocupes porque hoy te voy a desvelar tres sencillos rituales muy discretos que vas a colocar en lugares específicos de tu hogar y así conseguir rechazar cualquier mala energía. Y espera que eso no es todo, también te traigo un ritual final que cambiará completamente la energía de tu hogar y lo hará para siempre, este es el más poderoso. Ahora bien, toda esta información que te traigo es ancestral, lleva años divulgándose precisamente por los grandes beneficios que nos aportan. Funcionan muy bien, pero requieren de ti tu plena intención y vibra positiva. Probablemente en estos momentos te sientas frustrado, estés enfadado, sientas ira, porque las circunstancias por las que estás pasando actualmente no son muy positivas. Quizás estés pasando problemas económicos, problemas interpersonales, problemas incluso de salud. Si esto te está sucediendo son claras señales de que alguna energía negativa estás manteniendo en tu hogar. Entonces, ¿cómo alejar completamente estas vibras para conseguir recuperar ese bienestar físico y emocional? Y no solo eso, sino también atraer la abundancia y la prosperidad. Muy sencillo, aplicando alguno de estos tres rituales que te traigo. Bien, vamos con el primero de ellos, sin más preámbulo, pero antes comprueba que te hayas suscrito y hayas activado la campanita a la opción de todas. Recuerda que aquí te revelan los secretos ancestrales muy, muy poderosos que pueden ayudarte muchísimo a mejorar tu situación. Hoy vamos a mejorar en todas las áreas de nuestra vida, pero también en el área económica. Es muy probable que si tu casa se ha visto atacada por este tipo de energías negativas, te veas afectado con tu economía. ¿Te está sucediendo que estás manteniendo demasiados problemas económicos? ¿Te sientes en un pozo sin fondo y que no logras salir de esa carencia? Cuídate las espaldas de estas energías negativas. ¿Y cómo lo vas a conseguir a través de estos rituales? Bien, vamos allá. El primero de ellos vas a conseguir estos elementos. Fíjate, son dos. Sal gruesa, sal marina. Si no puedes conseguir sal no procesada, pues entonces consigues sal de mesa, sal refinada, no importa. Algo va a trabajar a tu favor. Y por otro lado, como te decía, estos rituales no solo sirven para rechazar las malas intenciones, la negatividad y los problemas, sino que también atraeremos todo lo positivo. Y para ello necesitarás un poco de canela en polvo. Nada más. Bueno, como herramienta de trabajo te sugiero que consigas un tarrito con tapa, porque en él prepararemos esta mezcla. Mira, fíjate, luego te diré dónde, en qué punto concreto de tu casa lo vas a colocar, y ahí lo vas a entender todo. A partes iguales, lo puedes hacer con tu puñito o con una cuchara, como tú lo prefieras, vas a agregar en el tarro, a partes iguales, la sal y la canela. Yo lo voy a hacer así, a ojo. Entonces, a partes iguales, canela y sal. ¿Qué cumple cada ingrediente? Bueno, la sal lo que hace es rechazar y absorber toda energía negativa. Mientras que la canela, como bien sabéis, es mi ingrediente favorito, por excelencia, por su fuerte capacidad de atraer dinero, abundancia y prosperidad. Cuando rechazamos lo negativo, estamos dispuestos a traer todo lo positivo. Ahora vas a remover estos ingredientes. Remuévelos bien que se fusionen hasta que tomen este color, el color de la canela. Te vas a ir a la puerta principal de tu casa y te vas a ir a tus ventanas, aquellas que dan hacia el exterior, sobre todo de la planta de abajo. Y ¿qué vas a hacer? Mira, vas a coger con tu mano dominante una pizquita de esta mezcla y vas a crear como una línea, vas a espolvorear nada, algo simbólico, no tienes que cargarlo, tranquilo que es muy discreto. Y cuando lo hagas, cuando creas esta línea, tanto en tus ventanas como en tu puerta principal, vas a decretar alguna afirmación de protección y atracción de energías positivas. Por ejemplo, nada malo puede entrar. Solo la paz y la prosperidad pueden habitar en mi hogar. Anótalo en comentarios si resuena contigo esta afirmación. Anótala porque así lo estarás decretando. Estaremos potenciando ya las energías de la protección y la atracción de la prosperidad. Lo vas a dejar ahí por siete días. Transcurrido una semana ya lo puedes barrer si esto te es molesto. Pero siempre bárrelo hacia afuera, agradeciendo al universo o a la energía en la que más confíes por todo su trabajo, por toda su ayuda, por todo su apoyo. Es importante terminar estos rituales, cerrar estos ciclos con el agradecimiento. La energía de este ritual absorberá cualquier mal deseo hacia ti o hacia algún familiar. Y absorberá también cualquier mala energía que esté flotando en el mismo. Ahora bien, cada cuanto realizo este ritual, cada vez que lo sientas, tú este tarrito lo vas a guardar, por supuesto. Guárdalo en un lugar seguro de tu casa donde nadie lo manipule. Y lo vas a utilizar cada vez que recibas visitas que te han dejado una sensación negativa o de personas en las que realmente no confíes del todo. Al final debemos dejarnos guiar por nuestra voz interior, que es la voz de la verdad, de la sabiduría. Escúchala con atención, ella siempre nos guía. Este es el primero y te animo a que lo pongas a prueba hoy mismo si sientes de verdad que tu casa está influenciada por algún tipo de energía baja. Vamos con el siguiente, este es muy poderoso, muy fuerte y probablemente ya lo conocieras porque es sumamente ancestral. Viene desde hace siglos atrás. Y lo único que vas a tener que conseguir es un limón, un cuchillo y unos clavitos de olor, concretamente nueve, que es un número espectacular, cierre de ciclos, comienzo de una nueva vida, tres, cuatro, cinco, muy valorado en la espiritualidad. Vas a cortar el limón por la mitad, así como te lo enseño. Este es muy, muy bueno. Además, yo no tendría por qué contarte esto porque al final es algo ajeno a lo que venimos a realizar, al propósito que deseamos cumplir. Pero que sepas que esto también espantará a las moscas. Todo ingrediente que repele insectos que son muy molestos en nuestros hogares también tienen un propósito espiritual, que es la de repeler esas malas vibras que nos lanzan personas ajenas. Todo lo que rechaza cucarachas, moscas, esos bichitos tan molestos que a veces residen en nuestros hogares también repelen las malas vibras, los malos espíritus. Y es lo que vamos a hacer. Si sientes que las energías de tu hogar están muy, muy densas, pero muchísimo, entonces haz lo siguiente. Corta el limón por la mitad, vas a aprovechar la otra mitad pues para realizarte un jugo, no lo lances, aprovéchalo. Y vas a ir clavando estos nueve clavitos, valga la redundancia, pero es así, los vas a ir introduciendo con intención, visualización y sintiendo como estos ya cumplen el propósito de protegerte a ti y a tu familia. Número nueve es espectacular. Pues ya lo tenemos, fíjate, te quedará así aproximadamente y ahora sí con intención lo vas a colocar dentro de un platito, un recipiente, evitando el plástico y que esto quede boca arriba, así como te lo enseño. Y lo vas a colocar en el corazón de tu hogar, que es tu cocina. Y no en un lugar cualquiera, no, lo vas a colocar especialmente en el altar del corazón de tu hogar, que es la mesa de tu cocina. ¿Crees que ha habido malos rollos en casa? Distanciamientos, desconexión y no entiendes la causa, el por qué está sucediendo esto. Coloca este limoncito ahí. Si alguien te pregunta, para espantar las moscas, los insectos, porque huele rico, ya está. No tienes por qué dar más explicaciones. Yo siempre os recomendaría que los rituales los hagáis en privado, en secreto. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que nos rodean son más estéticas y pueden hacernos dudar a través de sus pensamientos, a través de sus palabras, ¿no? No pueden sabotear nuestra propia convicción y fe. Y si derrumbamos la fe, esto no se nos va a dar nunca jamás. Requiere el pilar fundamental, que es creer con plena convicción, que esto funcione y nos va a dar resultado. Entonces, para ello, siempre hay que, para mantener vuestra fe, hacerlo en privado, que nadie se dé cuenta de ello. Esta es mi sugerencia. Lo colocas ahí y, por supuesto, lo activas con alguna afirmación. La energía negativa se disuelve y se transforma en prosperidad para mí y mi familia. Tres días, nada más, 72 horas. Lo vas a dejar ahí, no lo vas a tocar. Transcurrido este tiempo, lo lanzas a la basura y te olvidas. Ya verás cómo quedará completamente limpia la energía de tu hogar. Empezarás a reconectar con los tuyos, los problemas económicos empezarán a desvanecer y todo aquello que te causaba sufrimiento empezará a desaparecer de tu vida. Vivirás una vida mucho más libre y dichosa, mucho más feliz, te lo aseguro. Este es muy bueno para mejorar nuestra situación independientemente del área en la que se trate. Bien, y ahora sí, vamos con el último. Recuerda que si me da tiempo te revelaré el más poderoso, pero antes te voy a enseñar a protegerte de esos malos sueños, esas interrupciones nocturnas que posiblemente nos causen preocupaciones o incluso esa mala energía que reside en nuestro hogar. Y aquí lo único que vas a necesitar es un diente de ajo que esté en buenas condiciones y un rotulador, preferiblemente que sea de color rojo. Vas a coger un diente de ajo, no necesariamente lo tienes que pelar y en él vas a dibujar lo siguiente. No tiene que quedar perfecto, no te preocupes. Insisto mucho en ello, que a veces buscamos la perfección. Al universo, a la divinidad, le da más de lo mismo. Lo que pide de ti es que creas y que lo hagas con firme convicción. Vaya por Dios que ahora no pinta. Vamos a ver. Pero tienes que dibujar una especie de ojo. Mira, así. Una especie de ojo. En una de las caras. Así como te lo muestro. Con algo así será suficiente. Y entonces, antes de irte a dormir, antes de acostarte, te vas a sentar en tu cama, vas a agarrar tu ajo y vas a decretar. Duermo en paz, protegido y en armonía. Nada ni nadie puede afectarme mientras duermo. Lo vas a colocar debajo de tu almohada y te vas a disponer a dormir con pensamientos elevados. Este ritual te ayudará a alejar cualquier mala energía mientras duermes. Recuerda una cosa y es que cuando dormimos es cuando somos más vulnerables frente a este tipo de energías. Además, te ayudará a purificar cualquier pensamiento negativo que no te permite fluir con lo positivo. Y te atraerá sueños mucho más claros y protección. Vas a dormir como un auténtico bebé, lo que te llevará al día siguiente a tomar mucha más vitalidad, positividad, te mantendrás con mucha energía y sentirás literalmente como esas energías negativas se han alejado por fin de tu vida. Te liberarás de esas pesadillas, insomnio y mal descanso. Este es brutal. Y cuidado, porque posiblemente sueñes con la persona que te esté dañando. Así que presta atención a tus sueños porque nuestros sueños nos revelan grandes informaciones. Así que, nada más despertarte, anota y después reflexiona sobre ello. Seguro que llegarás a alguna conclusión. Estoy completamente segura. Bien, esto lo vas a hacer por una noche, el ajo ya, la mañana siguiente lo puedes lanzar en tierra y agradecer, por supuesto. Bien, ahora sí vamos con el último de todos y este es el más poderoso y te va a funcionar muy bien para devolver todo ese mal a su fuente de origen. No te asustes si después de hacerlo personas a tu alrededor empiezan a ocurrirle cosas pues que no son de su agrado, ¿no? Esas circunstancias que hasta ahora estabas pasando tú por ellas de manera injusta. Porque esa energía no es tuya, es provocada por otra gente. Con lo cual, aquí hay que realizar un orden energético. Cada uno con lo suyo, ¿verdad que sí? Esto no es magia oscura, no te dañará, no te crearás mal karma, simplemente vamos a ser ordenados. Debemos cuidar nuestra energía para prosperar en nuestra vida. Si tú tienes buena aura, buena vibra, ¿por qué tienes que permitir que esas energías negativas saboteen tu felicidad? ¿Por qué? Nunca lo hagas, jamás. Protégete. Tres dientes de ajo, un vaso con agua y un poco de sal marina. Vas a añadir, ah, y por último, un espejito pequeñito que puedes utilizar mismamente de algún colorete o algo que utilices para pintarte. También. Añadimos la sal en el vaso. Recuerda que el agua con sal es sumamente protectora. De hecho, puedes utilizar sal de mar si tienes la posibilidad muchísimo mejor y tres dientes de ajo sumamente protectores. Los vas a lanzar dentro del agua. Algunos flotarán, otros se hundirán, no te preocupes, ellos trabajarán a tu favor. Y ahora sí, ¿qué vas a hacer con el espejo? Esto lo vas a colocar o bien en tu dormitorio o bien en la entrada principal de tu casa. Vas a colocar el vaso cerca de la puerta y el espejito apoyado en el vaso, así como te lo enseño. Recuerda una cosa y es que el espejo actúa como un escudo. Devuelve cualquier energía negativa a su origen. Si colocas el vaso, los tres dientes de ajo y la sal gruesa con un espejo apuntando directamente hacia la entrada o hacia una ventana de tu habitación, vas a sentir como tu casa queda completamente protegida de cualquier fuerte ataque de negatividad. Incluso vas a empezar a sentir como todo empieza a fluir a tu favor. Cuando antes no lo hacía. Este ritual sería muy positivo que lo mantenieras activo durante por lo menos nueve días. Después de ello, lo que podrías hacer es cambiar el agua y los ajos. Repite cada mes o cada vez que lo sientas necesario. Ahora bien, por supuesto, tienes que activarlo y lo vas a hacer de la siguiente manera. Una vez hayas ubicado este ritual contra energías negativas, vas a decir... Por Dios, se cae el espejito. Vas a decir en voz alta todo mal que venga hacia mí se refleja y se disuelve. Solo el bien me alcanza. Hecho está. Recuerda que tu hogar es tu refugio y cada uno de estos rituales es una herramienta para mantenerlo libre completamente de energías negativas. Es tu deber hacerlo. Cuando sientas estos cambios positivos en tu vida, por favor, quiero que vuelvas a este vídeo y me compartas tus resultados. Y ahora vamos a anotar en comentarios una afirmación que no solo nos va a proteger, sino que empezaremos a traer prosperidad a nuestra vida. Y es... La luz me rodea, el mal retrocede y la prosperidad avanza en mi vida. Hecho está. Anótalo en comentarios y resuena contigo. Créeme que estarás activando todo tu poder energético. Te vas a empezar a sentir protegido. Ya lo vas a ver. Espero de todo corazón que estos cuatro rituales te sirvan de gran ayuda. No olvides compartir esta información con quien sientas que necesita un poco de protección en su vida. Le estarás ayudando muchísimo. Y por supuesto, no olvides suscribirte para más rituales que llenarán tu vida de paz y prosperidad. Nos vemos mañana con un vídeo muy poderoso para ti.